¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Pachorrex, traiéndonos como siempre un videíto más al canal, traiéndonos como siempre todas las novedades del Free Fire y pues bueno gente, hoy llegó el día, sería, era esperar, ver qué era lo que tenía el evento colaborativo que tenía el signo de interrogación y ahora hay que ver qué es lo que nos trae este evento. Si entramos, ya nos estaría apareciendo en anuncios, más abajito aquí más o menos, feria de descuentos. Sí señores, hasta un 90% de descuento mientras más compres, mayores descuentos. Y dice aquí, obten hasta 90% de descuento en la feria de descuento el autodeportivo McLaren Racing. Dinos Lilla, te espero, solo elige una tienda y comienza a comprar. Y pues bueno gente, lo que estoy viendo aquí es que salen cosas de McLaren, sale otra vez el Dino, pero no sale el pase señores, no sale el pase. Eso no es algo bueno Jarena, no es algo bueno, ¿qué estás haciendo? Pero bueno, voy a entrar porque les voy a enseñar cómo funciona y en este mismo video les voy a decir si sale el pase. En este mismo video. Dice, todo con un 80% de descuento en tienda. Como ya hemos traído el nuevo carro, si compramos 20 diamantes aquí, lo que sería, nos darían para comprar en descuento en la segunda tienda. Más descuento creo, ah no, en esta misma tienda, en esta misma tienda, perdón, se me ha olvidado ese detalle. Si compramos 20, entonces vamos a comprar lo que nos faltaría de la colección más barato, que sería un 70%, sería esto, vamos a confirmar, y ahí reclamamos el descuento de un 85%, de un 85% y con eso señores nos estaríamos llevando el McLaren de 1500 diamantes a 224 y eso está muy genial. Ahí le damos comprar y ya nomás nos quedaría con ese, ah no, en todos los que compremos, yo creí que era nomás en una sola compra. No señores, podría comprar las otras dos cosas, entonces ahí yo les recomiendo que hagan eso. Compren el más barato de la colección y luego ya compren los otros dos, ya después de haber reclamado el cupón. Yo creí que nomás el cupón era para una sola compra, así que compren el de 70, después les va a costar, en vez de 1500, les va a costar 224 el carro. Y ya lo que sería esta Turbo AS, que es una tabla, aquí ya en vez de 500 lo compraría en el 99. Ahí me sobraron 141 diamantes, así que vamos a ver las otras tiendas. Hay cosas que ya tengo en las otras tiendas, pero ya si a ustedes les conviene, puedes comprarla, compran aquí, ocupan 50 diamantes. Se pueden ir por algo baratón, pero pues yo ya tengo todo, hacen lo mismo, compran una de 50, reclaman el cupón y les va a salir todo mucho más barato. Aunque claro, este cupón te da, no te hice el descuento, 80 descuento, no te hice cuánto te bajaría. Pero bueno, ahí está. Después de la tienda C, también todo lo tengo, así que ya es todo. Así que vamos a ver las cosas que conseguimos. Nos vamos a colección. Ahí está, nos vamos a caja de botín. A ver, a ver, que ya está el spam a todo lo que da. Está el spam a todo lo que da, Babu. ¿Dónde está? Aquí está. Esto fue lo que conseguimos. Mira, está bonita, ¿eh? Trae su luz LED y todo el pollo. Está padre. Lo mejor de la ingeniería se encuentra dentro de este monstruo, este motor sobrecargado. Aquí está, vehículo. Vámonos con el vehículo que aquí es donde nos daría el Baclaren. Yo nomás he conseguido el del evento anterior, el gratis que nos dieron. Creo que este era el del evento anterior. ¡Ay, mira! El que compramos es el más caquita. No sabía, señores. Aquí está el nuevo McLaren, que es color azul. Yo creí que va a ser legendario. Este es el que nos dieron gratis a todos, el verde. Y este es el del evento pasado, el naranja. Ahí está. Entonces es lo que tengo hasta el momento de McLaren. No sé si voy a conseguir más cosas, pero ya estaremos viendo. Haz ganar un hábito. Un hábito. Y luego tabla de sur. Vamos a ver la nueva tabla. A ver, nos vamos para abajo, nos vamos para abajo, nos vamos para abajo. Y aquí está la tabla. Está bonita, aunque se aprecia a otras, ¿verdad? Dice, construido con la mejor tecnología de McLaren Racing. Ahí está. Muy bien, muy padre. Y ya por último, un paracano. Esto fue lo que desbloqueé del evento de recarga. Que eso ya había salido desde hace como dos, tres días. Y creo que ya, señores. Así que sería responderles la pregunta si este evento traería el pase. No lo creo, pero vamos a hacerlo. Voy a... Es que yo tenía que conseguir las cosas. Así que había que grabarlo, papá. Había que grabarlo. Entonces ahí les tapé. Me voy a cambiar a mi otra cuenta para mostrarles. Si en mi cuenta donde no tengo el pase, me sale el de este del evento, ¿no? Me sale el evento. O sea, me sale el pase de descuento en el evento. Así que vamos a ver rápidamente. Este... Ahí está. Está entrando. Ya les voy a enseñar. A ver. Ahí está. Perfecto. Ahí está entrando. Entonces voy a mostrarles. Vamos a entrar y vamos a ver si el pase élite viene en este evento. Y yo creo que no. Pero vamos a ver. Ahí entramos, entramos, entramos. Perfecto. Ahí no hay nada. Quien haya comprado la preventa. Recuerden que el día del pase les traeré el video del pase. Recuerden que ya salió la preventa ahí también. Por el que quiera conseguirlo. Espérate que me dieron acá. Espérate. Que me dieron acá. Puro mugrero. Puro mugrero ya como siempre. Y ahora sí nos vamos al evento. Anuncios. Y debería estar acá. Aquí está. Feria de descuentos. Vamos a darle ir. Y la respuesta es... Es que no entra. Ahí está entrando. La respuesta es que no, gente. No hay pase en descuento. No hay pase en descuento. Bueno, por el momento no me sale a mí pase en descuento. Hubieran puesto el pase en descuento aquí. Vamos a ver una cosita. Deja ver si la tengo. No, por acá no, no está. Antes de terminar este video. Para irles respondiendo más cosas. Para aclarar todo, ¿verdad? Porque se supone que el pase élite sale ya pronto. Ahí ya estoy entrando. Perfecto. Nueve fotos. Ahí está. El pase élite. Todos creen que saliera ya en esta agenda semanal. Porque pues es la última antes de que salga. Y sí, señores. No. Había otro signo de integración. Y ese es hasta el lunes. O sea que hoy va a ser viernes. El sábado no hay algo que nos dé el pase. Lamentablemente este evento no nos da el pase. Y no vamos a poder conseguir el pase en descuento. Maldita sea, Garena. ¿Por qué le haces eso a la gente? Aunque sea el último día le hubieras dado esto. Porque hay mucha gente que ahí está consiguiendo lo que sería los tokens. Los tokens. Para seguir subiendo en el pase. Y luego ya cuando lo pones barato. Pues llevárselo, ¿no? Pero pues no. Qué mal que hayas hecho esto, Garena. Pero bueno, gente. Ahí está el contenido. Ustedes deciden qué es lo que hacen con su tiempo. Con su todo. Y pues Garena es la que no les da lo que promete. O lo que tal vez a veces da. Entonces. Ah, mira. Aquí me llevé todo esto. Qué pa' y qué. Pero bueno. Ahí sí nos dan cosas gratis. Pero el pase, Garena. Pero el pase. Los quiero un chingo, gente. Recuerden romperse o ton de like. Suscribirse al canal. Activa la campanita. Les deseo siempre lo mejor. Ahí nos visitan por Twitch. Ahí vamos a andar siempre echando todo el despapalle. Los quiero un chingo. Y los veo hasta el siguiente video. Los quiero. Bye. Bye.